¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de Así Funciona. En esta ocasión estamos manejando lo que son los equipos Ciclo para enlaces Punto y Punto. Son los equipos Multi-House, en este caso contamos con dos, uno que es una unidad base y la terminal base. En apariencia son muy similares pero tienen funcionalidad distinta. La unidad base sirve como AP en enlace multipunto y la terminal como suscriptor. Se pueden utilizar dos para simular un enlace punto a punto. A continuación les mostraremos como realizar el enlace. Ok, primeramente tenemos que colocar la unidad base, ya sea en el mástil o en el puse que se vaya colocada en alguna torre. Debemos asegurarnos de que esté correctamente fijada por abrazaderas y en caso de ser necesario se puede aflojar estos tornillos para darle la inclinación al equipo. Una vez que lo tengamos colocado de esta manera, podemos alimentarlo desde su puerto RJ45. En el equipo que sería nuestro AP podemos revisar que tiene tres puertos, un puerto de entrada LAN donde iría el POE y la entrada de alimentación. En esto también hay uno que es con salida POE y otro que tiene entrada del puerto SFP. Estos se pueden quitar y se pueden colocar algunas glándulas de protección para evitar el ingreso de agua a otras partículas al radio. Como este video es demostrativo, omitiremos ese uso. El primer paso es colocar el RJ45 en el radio y esperamos a que se encienda. Se deben encender estos LEDs, el LED de Ethernet y el LED de Power. Esperamos a que el LED de Power se mantenga estable antes de continuar al siguiente paso. Una vez que se haya estabilizado, buscamos el equipo suscriptor y repetimos una secuencia similar. En el lado del equipo suscriptor, repetiríamos el mismo procedimiento. Igualmente esperamos a que el LED de Power se mantenga estable. Una vez que el LED de Power está estable, se debe encender el LED de RF, indicando que se obtuvo el enlace. Para acceder a la interfaz del equipo Ciclo, en estos equipos, necesitamos colocar la encriptación HTTPS. De otra manera no vamos a poder ingresar hacia el equipo, aunque tengamos la IP correcta. Las contraseñas por defecto son ADMIN y ADMIN en ambos cambios. Le damos en LOGIN. Ok, una vez que ingresamos a la interfaz, podemos revisar que el link está enlazado, está levantado, por así decirlo, hacia arriba. Esto sucede dado que, por de fábrica, los equipos ya tienen configurada un SSID y una contraseña, por lo cual no es necesario configurarlos antes de enlazarlos. Aunque sí es buena idea realizar esas pruebas de laboratorio, para que se enlacen primeramente. Si nosotros deseamos cambiar el SSID y la contraseña para evitar que otros equipos se enlacen sin nuestra autorización, nos vamos aquí a Quick Config. Y aquí podemos poner el nombre de nuestros dispositivos. O sea, podemos dejar, por ejemplo, uno que sea Ingeniería. Y que el otro sea Ventas. Le damos en NEXT. Y aquí en el paso 2 podemos ver que tiene la SSID de MultiHall y alguna password de defecto. Podemos configurarle nuestro propio SSID y alguna contraseña. Le podemos dar aquí en Copiar los parámetros al otro radio. Le damos en NEXT. Vemos que en el tercer paso vienen algunas configuraciones de los puertos. En el de ser necesario las pueden modificar o las pueden dejar como predeterminada. Y en el cuarto paso tenemos las partes de las IPs. Se puede ver que se puede dejar como IP estática o se puede manejar por DHCP. Lo pueden dejar como IP estática de este segmento. Y solamente para volver a acceder a este radio necesitan cambiar la IP de su PC a una de este segmento para volver a configurar. De otro modo no puedan ingresar, sin embargo, les puede funcionar el modo Bridge de manera correcta si dejan esa IP. Entonces le damos en Apply. Y esperamos a que se procese el equipo. Ok, una vez que se haya completado. Y esperamos a ver si se mantuvo el enlace. Volvemos a la pantalla de main. Y si podemos ver, aquí ya nos guardó el nombre de los equipos, el SSD y la frecuencia. Espero que les haya gustado. Seguyan pendientes para más información. Gracias. Gracias. Gracias.